Tus ojitos de bambi Lo que veo cuando pienso en ti Esclavo de la cocaína, en el sí Eres el único que te hacía sonreír Mira, mira, mira Mira lo que tú me hiciste a mí Mira, mira, mira Mira lo que tú me hiciste a mí Me dañaste tú Me dañaste tú Mira lo que tú me hiciste a mí